Queridos amigos y lectores de Revista Bea, yo soy Santiago Cruz y los quiero invitar a que descubran y disfruten mi nueva canción que se llama Hay Días. Ahí está. Chao. Hay días en los que me duele más, hay días en los que no aguanto más, hay días en los que no soy capaz Y en esos días corazón, es que te pido por favor que no me sueltes Yo sé que el recorrido ha sido largo amor, y que aún nos queda mucho por hacer